Una persona de sexo masculino perdió la vida minutos después de ser trasladado al hospital luego de que la camioneta en que viajaba se volcara al reventarse el neumático. Lo acompañaba una mujer quien también resultó lesionada, fue trasladada al hospital. Lo anterior ocurrió en la carretera federal en el metro 28 a la altura del desarrollo Querencia, San Lucas, San José, alrededor de las 6 de la tarde. Al lugar llegaron las unidades de emergencia para auxiliar a los lesionados, quienes fueron trasladados. Para atención médica, el automóvil quedó en medio de los dos carriles, por lo que el tráfico se vio interrumpido. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.